El joven actor Jackson O'Dell de 20 años fue hallado sin vida en una casa de Tarzana, California. Foto tomada de la web, la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles informó que el actor de 20 años, Jackson O'Dell, fue encontrado muerto en su casa de Tarzana, California. El actor y cantautor Jackson O'Dell, quien participó en series como Modern Family y The Old Bears. De acuerdo con debate, el cuerpo del actor estadounidense fue hallado este viernes en su casa de Tarzana, hasta el momento las autoridades no sospechan de un crimen. El joven fue hallado muerto el pasado jueves, pero recién salió a la luz el hecho en las últimas horas. Así presentó Shakira a sus hijos Asa y Milan en su concierto de Amsterdam. Cabe señalar que las autoridades indicaron que hasta el momento no se realizó una autopsia, según consigna CNN, por lo que se desconoce la causa del deceso. Jackson O'Dell interpretó a Ted Durkass, compañero de escuela de Luke y Manny, en dos episodios de la comedia Modern Family. Otro de sus papeles fue el de Ari Caldwell en The Old Bears. Jackson O'Dell también se dedicó a la música y compuso varios temas de la película Forever My Love. Tras conocer sobre el deceso, la familia del actor publicó un mensaje mediante Twitter. El medio, TMZ, aseguró que Jackson O'Dell tenía un historial de abuso con la heroína, sin embargo en su último test de drogas salió limpio y las autoridades aseguraron que había permanecido sobrio durante unas tres semanas. Optima ¡Gracias!